La usura con broche de oro Luis Eduardo Aute Festival Ceiba. Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre del 2014. Con rotundo éxito se presentó el cantautor Luis Eduardo Aute en la clausura del octavo Festival Cultural Ceiba, en un concierto titulado El Niño que Miraba el Mar, donde más de 2.000 espectadores disfrutaron de los temas de éxito del cantante, y los incluidos en su nueva producción discográfica. Con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, José Antonio de la Vega Asmitia, encabezó la ceremonia de clausura a este evento artístico multidisciplinario anual. En presencia de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de EFE Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el funcionario reafirmó el compromiso de seguir impulsando al Festival Ceiba como un escaparate para colocar a la entidad como un referente de las artes. Este importante evento de la cultura y de las artes en Tabasco, que el día de hoy, en su octava edición, llega a feliz término, después de muchos días de eventos culturales y artísticos multidisciplinarios, que le dieron precisamente vida a este Festival de Nueva Cuenta, después de algunos años que había estado suspendidos, del 2007 creo hasta el 2012, que se hizo, se reinauguró nuevamente, y el año pasado, con el compromiso del señor gobernador, de su compromiso con la cultura, este festival adquiere nueva vida, nuevos brillos, para instaurarse como una actividad preponderante de la política del gobierno del Estado. En su oportunidad, la directora del Instituto Estatal de Cultura, ISE, Gabriela María Vázquez, se dijo satisfecha porque se cumplieron los objetivos que se propuso la dependencia a su cargo, al planear esta octava edición del Festival Cultural Ceiba. Este Festival de la Cultura y el Arte, se realiza pensando en el público, el cual pocas veces se equivoca, al ir llenando diariamente cada uno de los 62 eventos programados, en las 13 sedes que habilitamos este año. Previo a su presentación, el cantautor Luis Eduardo Aute valoró el esfuerzo de las autoridades por darle continuidad a este proyecto que permite acercar a los ciudadanos a las artes. Que los poderes públicos apoyen la cultura, me parece que es una de las inversiones más rentables que van a tener en los tiempos. Me parece la inversión desde un punto de vista, la inversión más importante que puede ser un gobierno, la cultura, la educación, educación y la cultura. El cantautor español interpretó sus grandes temas como cinturativo, alevosía y las cuatro y diez. Aute también arrancó aplausos con el niño que miraba el mar, disco integrado por 12 nuevas canciones que van acompañadas por su película animada El Niño y el Basilisco, y que se representó en el domo instalado para este magno evento en la explanada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, Campus Villahermosa. En la jornada de clausura de este festival también se presentó el trío Simaya, conformado por tres mujeres latinas que se han desarrollado en el ámbito musical. Tinitus Yastrio deleitó al público con raíces en jazz y el grupo Tres Generaciones del Danzón Veracruzano y Orquesta presentó Tres Generaciones a Tiempo de Danzón. En tanto que la compañía a la deriva Teatro, montó la obra de teatro infantil Niño de Octubre, y se exhibió la película La Navaja, que se proyectó como parte de la semana de cine infantil La Matatena, Siglo Sembrando Sueños. Con barra y una exhalación de amor Pero esa humana forma de desear ¿Qué?